Son muchos los vehículos que no pueden avanzar. La caravana queda bloqueada. Escenas como esta se repiten por todas partes y los coches tienen que ser empujados. Lo que constituye una diversión para los patinadores, significa un grave obstáculo para los automovilistas. Las nevadas persisten en la mayor parte del territorio nacional. El paisaje ofrece un aspecto fantasmal. El puerto del escudo en la carretera de Madrid a Santander estuvo cerrado al tráfico durante seis días. La masa de los copos cubre todo el panorama que alcanza la vista. Marca el termómetro muchos grados bajo cero. Y en el pueblo de Herbosa, un autobús de línea sorprendido por la ventisca quedó totalmente sepultado. A duras penas los viajeros lograron salir del vehículo y tuvieron que pasar por penosas dificultades. La máxima cantidad de nieve se acumuló entre Luena, Santander y cabañas de Virtus Burgos, sobre una extensión de unos ocho kilómetros. Las comunicaciones telefónicas y telegráficas se interrumpieron, lo mismo que el suministro de energía eléctrica. La furia del vendaval derribó los cables y abatió los postes. Los operarios especializados trabajaron con Denuedo para efectuar las necesarias reparaciones. Brigadas de obras públicas actuaron sin descanso para dejar expedita la carretera, iniciando el trabajo que completarían después las máquinas. La altura de la nieve en los caminos llegó a alcanzar los tres metros. Al fin los pueblos que habían quedado incomunicados y bloqueados pudieron iniciar el retorno a su existencia normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!